La vida Ya tanto me gusta el paisaje de mi tierra Que no quiero estar en ella como si extranjero fuera Que no quiero estar en ella como si extranjero fuera Y quiero mar y montaña hablando mi propia lengua Que a nadie pedir permiso pa' construir la patria nueva La vida Ya tanto me gusta el paisaje de mi tierra Y con lo de libertad la vida nadie me engaña Que mientras haya miseria no hay libertad que valga Que mientras haya miseria no hay libertad que valga Caramba no hay libertad si falta la dignidad Que mientras haya miseria no hay libertad La libertad ha llegado conquista del pueblo ha sido En el corazón chileno su llama ya se ha encendido En el corazón chileno su llama ya se ha encendido Y siempre aquí quedará La patria está decidida Con unidad y trabajo no habrá fuerza que lo impida La libertad ha llegado conquista del pueblo ha sido Y esta sí que es libertad con la patria rescatada Con la justicia en la frente nuestra tierra liberada Con la justicia en la frente nuestra tierra liberada El pueblo y su dignidad conquista su libertad El pueblo y su dignidad conquista su libertad